Ando borracho de celos y sentimientos Porque ayer tarde yo vi a mi chata enojada ¿Quién es ese amigo que ayer te tenía abrazada? Pero ay, qué caray, qué retraidora mujer Tú tienes la culpa que yo de borracho viva Tú tienes la culpa que yo de borracho muera Sírvame otra copa, señorita cantinera Pero ay, qué caray, que me quiero emborrachar A mí qué me importa que en tu casa no me quieras A mí qué me importa que nadie me pueda ver Sírvame otra copa, señorita cantinera Que quiero olvidar la pasión de esa mujer